¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio, dueño de Piaggio Inversiones, en donde actualmente soy asesor financiero y agente de bolsa matriculado junto a Balance Capital e Invertir Online. Si bien ambas son sociedades de bolsa, se termina adaptando mejor a diferentes perfiles. Por lo tanto, toda aquella persona física o jurídica que quiera invertir en el mercado de capitales, ya sea acciones, bonos, CDRs, fondos comunes de inversión, como así también un servicio más corporativo, como descuento de cheques, avales, o ser su asesor financiero. Sin costo, como así también no tiene costo ni de mantenimiento ni de apertura las cuentas comitentes en dicho broker. Por lo tanto, dejo en este video y en la descripción de mí mismo mis redes sociales y contacto para que me puedan escribirse en compromiso, sacarse todas las dudas y les pueda pasar mis datos para que sea su asesor financiero en dicho broker. Y por otro lado, tengo mi propio estudio de Contable, que se llama Estudio Contable Piaggio, que también dejo en el video y en la descripción todos los datos. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, hoy vamos a hacer un análisis puntual. Salieron a cotizar los nuevos bonos en Dólar MEP y Dólar Cable. Principalmente voy a analizar el AL30. Muchos comentaban que la idea del gobierno era dejarlo entre 110 y 120. No me parece ilógico, por lo que uno escucha por las noticias. Y vamos a ver el gráfico diario de la jornada de hoy lunes, que es el primer día que salen a cotizar en Dólar MEP y en Cable. Y vamos a ver acá. Esto está por minuto, sí, para que lo tengan en cuenta. Nuevo volumen, subió, bajó, se movió, subió. Empezó a acumular volumen a las 12, 12 y media. Se mantuvo y estuvo acá en una tendencia lateral, digamos. Hasta que... A las 3 de la tarde en adelante, empezó a caer. A caer, a caer, a caer. Como pueden ver acá, 3 y 5 de la tarde, lo quisieron empujar para arriba. No pudieron. Y la siguiente mano la empezó a empujar para abajo. Y a partir de las 3 y media, cayó, 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 sin volumen, hasta las 13 y 41. Sí, y acá dónde terminó de caer. Se empezó a armar un piso acá, tratando de llevarlo más a la baja, pero sin volumen. Después, por otro lado, al parecer, quiso volver a empujar al alza, pero no pudieron. Y acá, termina la jornada a la baja. Sí. Pero esto no es lo interesante en sí. Porque si uno entra a ver el al30t. Lo que es el dólar de acá. Van a ver que acá se arma como un pequeño triángulo. El volumen acá. Ni se movió. Y acá pueden ver que hubo mucho más volumen, por ser el primer día cotización. Acá lo empujaron a la baja. Después tuvo este canal alcista. Que llegó a tocar los 0,52.7. Y a partir de este volumen, empezó a caer. Hasta que lo empujaron hasta donde más no pudieron. ¿Sí? ¿Quién me explica esto? Si hay algún analista que me lo pueda explicar mejor. Bueno, no logro entender. Estas son las manos que uno no entiende. Y acá se mantuvo en un camino lateral. Más o menos entre los 0,52 y los 0,52.7. Hasta que cerró acá. Que lo hicieron empujar a la baja. Y no pudieron. Sí, porque se mantuvo acá. Cerró la alza. Pero se puede ver que... Y se tuvo la idea de seguir empujándolo a la baja. Y no pudieron. Para cerrar, vamos a ir al cable. Sí, gran. Subió, bajó, se movió. Lo empujaron un poquito más arriba. Pero no hubo volumen. Nada interesante. Pero acá está. Lo que uno a veces no quiere ver. Miren lo que pasó acá. Prácticamente ni se movió. Y miren todo el volumen que se manejó. Acá no hay información. No hay algo que no estemos viendo nosotros. Cinco minutos antes de que cierre el mercado. Se mueva todo ese volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hicieron empujar a la baja o que va a cotizar más abajo mañana. Eso ya depende de cada uno. Uno no tiene la bola de cristal ni nada similar. Pero qué casualidad que coincide acá, ¿no? Son esas cositas que a veces uno quiere ver. Son momentos, no sé si la palabra es histórica. Pero es interesante por lo menos verlo. Y decir, bueno, mira. Todo se movió para este lado. Las dos se empujaron a la baja. Pero se mantuvo ese tipo de cambio. Así que ante esta situación, con este dólar que estamos todos apretados. Sí, digamos que sería la recomendación o que afrontar el gobierno. Creo que el único camino que le queda es ajustar las tasas. Empujarlas al alza para poder descomprimir todo esto. Y por otro lado, todos los que estén posicionados en este tipo de activos. También tener cuidado. Acercarse a bonos que tengan fecha de vencimiento cerca y muy líquidos. Para cubrirse con el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando está más cerca del vencimiento es más seguro de su pago, ¿no? Y si son con cláusula de ajuste por índice, digamos, mejor. Un SER, Bad Lab. Pero esta situación así, no creo que se lo pueda contener mucho tiempo más el país. Después, por otro lado, todo el mundo de acciones. Todo rojo. Acá hay una desesperación del mercado de esprenderse de los papeles. ¿Por qué? Porque eso no se pone a ver acá. TGLT, que es la que tuvo la baja más grande. Este activo está completamente manipulado. Como todos saben, que hubo grandes movimientos en este activo en el último tiempo. Con causas en la CNB que está en el que tratar de explicar. Gegal, que es el activo más líquido del mercado. Con baja del 5%. Ya en este momento no hay referencia técnica. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Parte que ya está reflejado en los estados contables que durante toda la pandemia. Y por otro lado, cuanto más líquido puedan estar, mejor. A ver, si ya tomaron gran posición. Ahora, bueno, cada uno tiene su momento de salida. Saldrá, entrará o se mantendrá. Depende de cada uno. Pero, como planteaba, mantenerse en el activo o salir. Pero acá, por el momento, una toma de ganancias no veo ninguna. No veo un panorama claro a nivel nacional. Sí, porque la única que reflejó la ganancia fue Telecom. Telecom fue, se la destruyeron con las últimas medidas del gobierno. Que pasó a estar estatizada, ¿bien? Pero aún así cerró la baja. ¿Me entienden? Un poco más arriba, pero lo cerraron en la baja. Así que, los que están en acciones posicionados en esos activos, mantenan. Y los que quieran desprenderse de estos activos, tengan en cuenta que en su momento verán volatilidad. Que por el momento no le está reflejando el mercado. Ahora, los que tienen CDRs. Todos salieron a comprarlo con un dólar a 129. Sí, acá tuvo una linda toma de ganancias. Pero no creo que se mantenga mucho tiempo acá. Si uno no entró, bueno, no ingresó y listo. No hay problema. Esperar ahora que se ajuste el tipo de cambio a la situación ideal y que se chiquen la brecha. Pero no salir de ese para comprar CDRs porque el tipo de cambio sí es insostenible. Y el que ya está metido adentro, si ya lo compró antes de todo este canje, bueno. Ya sabrá qué hacer. Y los que entraron ahora por desesperación, tengan cuidado porque como subió, se va a caer. Así que bueno, por hoy es el capítulo. Espero que les haya gustado y les sirva. Como ya saben, mis redes sociales ya la tienen. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!